Hey baby, los corridos que me enseñaste la otra vez estaban bien chingones, hasta me daban ganas de... No se me olvida como la perreé, nada fue fácil como batallé, le pido al señor que todo lo ve, fama, dinero y es casi poder. Por ser el pilar por eso pequé, chambeo en lo malo pa' poder comer, por mi familia fue que me enredé, nunca fue fácil pero me rifé. Hoy tengo todo lo que un día busqué, fama, dinero, viejas y poder nunca cambié, soy el de ayer, te ven con feria y ahora estás detrás también. Ya contesté, kilos mal de, si no el billete del gabacho para qué. Hoy tengo todo lo que un día busqué, fama, dinero, viejas y poder, respeto pa'l Jaime, por él me incliqué, me dio la mano y ahora como bien nunca cambié. Soy el de ayer, te ven con feria y ahora estás detrás también. Ya contesté, kilos mal de, si no el billete del gabacho para qué. A huevo viejo. Y a pie. De noche se ve a brillar la superdorada Y la gorra de animal me tapa la mirada Bocita cara y bota importada viene de Italia Es que se me nota el fuerte ando en la veliqueada Y por GDL siempre se me ve, es cuatro la clave que hay que proceder Las plebes me ven, que pedí mover, me gustan las fresas puras niñas bien No se quieren ir, les vale que va a amanecer Pues la empresa patrocina, saben que hay con qué Y arriba los de fuerzas religiosas señores Ánimo plebada Andamos a la orden como fantasma Fuerza régido viejo Otro P, como siempre a la vez Los radios satelitales nunca se apagan Viejo saca el polvo rosa para las muchachas Y por GDL siempre se me ve, es cuatro la clave que hay que proceder Las plebes me ven, que pedí mover, me gustan las fresas puras niñas bien No se quieren ir, les vale que va a amanecer Pues la empresa patrocina, saben que hay con qué Deja huevo Empresa CM Más oder Más ordenado En Fa Más ordenado Si V Más ordenado Chau Nir Sun Qu���ose Más ordenado Cuatro R scor Morritas bien buenas miro por acá Tomándose fotos para el Instagram Es bien hermosa ese cuerpazo Está bien alguna me la voy a llevar Sobran las pacas voy a patrocinar No bebes cerveza pura de champán Porta la gorra dice teco M Arriba del BMS oye gritar Y ya que me vieron bien Ahora están abrazan y me hablan de usted La morrita que antes no me contestaba Ahora mi casa se pone a barrer Porte de escarfe y se me ve el EV Vestido a la moda y de paz también Acá por Puerto Rico gastando de a cien Ni de la LAP me les pelé A huevo bien Fui, soy, seguiré Fue, sa, regida bien El trope Gente culera me tocó tratar Sonríen de frente apuñalando atrás Son chapulines, gente corriente Y hasta la vieja te quieren tumbar Si estás en el ruedo no hay amistad Solo mis carnales tienen tiempo acá Nomás se les sube Se siente en la verga Y cualquier segundo se puede acabar Y ya que me vieron bien Ahora están abrazan y me hablan de usted La morrita que antes no me contestaba Ahora mi casa se pone a barrer Porte de escarfe y se me ve el EV Vestido a la moda y de paz también Acá por Puerto Rico gastando de a cien Ni de la LAP me les pelé Yo Y ahora en mi casa se pone a barrer Ey De la LAP me les pelé Ey, ey Arriba la mafia Street Ma Reppies Empresa SM Señor, señor Aquí tengo a los muchachos que lo están esperando Apúrale corazón Tres trocadas en pasar Y van todas en friega No se vaya a asustar Todas van pegadas Pues van a una fiesta Se van a preguntar Que es lo que se festeja No se festeja nada Pero trae muchachas Son pura cajeta Llegó la hora de celebrar No puedo decir en qué ciudad Y a los alrededores Está costudiado por seguridad Y solo hay un camino para entrar Y varios retenes para poder pasar Parece gobierno Pero es un gente que lo ha de cuidar Fuerza Régida Ey No se asuste Otro Bajan pa' la ciudad El ambiente se presta Ven pasar deportivos Y varios anillos Nadie los molesta Cuerno de Afganistán Los apellidos pesan Cargó la superona Con cachas doradas Te apadió licencia Llegó la hora de celebrar No puedo decir en qué ciudad Y a los alrededores Está costudiado por seguridad Y solo hay un camino para entrar Y varios retenes para poder pasar Para ese gobierno Pero de esos gentes que me ha de cuidar ¡Mafia! 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 Otro No, es lo mismo de siempre Estoy harta, estoy harta Lo mismo de siempre contigo Y como tienes una niña buena Que nada más va a la universidad y al gimnasio Y esa es mi rutina de todos los días Mis amigas tienen güeyes Buena onda, que las sacan a divertirse Detalles Contigo jamás en la vida he tenido unas flores Yo ya estoy harta de ti Nada más viendo en Instagram Lo que todo el mundo hace Perdiéndome mil posibilidades con un güey que no vale madres De verdad Alejandra Yo estoy todo lo que me pides No Roberto, no, olvídalo Yo ya estoy harta de ti Ni paséme a venir si eres cabrón Hola amor ¿Qué estás haciendo? ¿A qué hora vienes por mí? Te extraño Una güerita bien guapa Me dice que tranza ¿Qué hay que hacer mañana? Yo creo que coger en te traigan muchachas Pa' toda mi plebada El molde en el agua Las pone muy bien Las pone muy bien La Hoy nos enfiestamos Y ojalá que nunca se nos haga de mañana Las plebitas crazy se besan de lengua Igual les gusta la parranda De la uni están cansadas Así de fingir que se portan bien en casa Les gusta la desvelada Y yo sigo tiquilaba Y yo sigo tiquilaba Carna lo diga mamadas Que chambia mañana Que hay gales sin drama Sabe que hay con qué pedo Quién se me cuadra Si jalo la bala Sin sueño privada Que hay que amanecer Lana Hoy nos enfiestamos Y ojalá que nunca se nos haga de mañana Las plebitas crazy se besan de lengua Igual les gusta la parranda De la uni están cansadas Así de fingir que se portan bien en casa Les gusta la desvelada Y yo sigo tiquilaba Y así suena la fuerza récida viejo Y va a seguir sonando Pa' todas las babies Y pa' la habiliteada Yo, yo Ey, ey ¡Mafia! 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 El dinero no es problema Y por Las Vegas mañana Quién sabe dónde Disfruto de lo que tengo Y gano billetitos Gracias a los deportes Letreros llegan y dicen Que vivan los rurales Varios me conocen Sombreriza y no es de juego Demente brillante Igual carga sus roles Tengo lo que quiero Y le chambeo siempre pa' más Botellitas, antros carros, jalar Siempre me altera la velocidad Y no somos dejados Busqué a un pendejo Para querer chamaquear Que a la cuarenta le encanta tronar Aquí está bélica la actividad Pa' seguir general Otro pedo Como siempre a la verga Fuerza Arriba la mafia Siempre de Celine negra La pantera en el potero Están esperando Anillos de suburbans Como si fuera mi cumple Me están celebrando Me está marcando la güerita O cosa azul Es la que me deja bien visto Ella me hace el paro Yo le compro todo Y en el cosmos la habéis visto Tengo lo que quiero Tengo lo que quiero Y le chambeo siempre pa' más Botellitas, antros carros, jalar Siempre me altera la velocidad Y no somos dejados Busqué a un pendejo Para querer chamaquear Que a la cuarenta le encanta tronar Aquí está bélica la actividad Pa' seguir general Lo A huevo pariente Esto es la mafia De la calle Empresa SM Stream my records Y no es competencia pa' Ando en la mía Y va a ser ¡Paino el corte amanecer Y va a ser Un saludo Recordando a mi compadre Berna con el pie empezamos En paz descansé mi viejo allá en el cielo nos miramos Empecé chambeando recio de ahí me vine pa'l gabacho Pa' Tuxon pa' ser exacto y a calar pa'l otro lado Robando carros tenía lo que yo necesitaba Manejando por la línea pa' México los llevaba Movimote en cantidades que me permitía la entrada Pe' este mundo de la mafia ahí la vida me cambiaba No ocupo de mucha gente pa' sentirme muy valiente Y al que quiera conocerme me le aparezco en caliente Somos de la vieja guardia de Don Mencho Somos gente transitamos por Vallarta Siempre firmes no corriente Un señorón en el charco quien trabajo me brindó Y ahora calo con las cuatro no lo niego soy de acción Machaqueando el mandado pa' surtir de lo mejor En un Mercedes del año empotraban del viejo Y no me muevo sin el Junior Chucky Beto al Almillo Aquí rifamos el cuero pa' lo que orden el señor Soy de Jalisco Cártel C.J.T.N.G. pa' que se ponga listo A huevo viejo Las morras se prenden en calor Se alucinan, charolean Cuando andan con este león Esta poahuita fina Suban historias niñas Con la bandera del pirata Bien bélica la plaza Como sombra Cargo a un santo Pónganse la verga atrás Que no perdono la traición Tengo siete collares Que el padre no bendijo Mi cuerno armane que azorte El panteón del crucifijo Quieren la caja dorada O la quieren plateada Sus morras se quedan viudas de volada Cuerno nori viejito Pa' cometer delito Felipe en calavera lente Se le ve pinta de estudiante Blanco eso se ve Al orden pa'l desorden En un y siempre al volver Y así suena su compagabito viejo Pura fuerza rasquilla, compa Jesús Compagabito Otro pedo Fuerza regida Bolbito de fresa pa' las F's hay de más Mando los paquetes de lavado y me voy a destrampar En la cancha una pista, son clave ya sabrá Controlando los drones, el señor activo está Quieren la caja dorada o la quieren plateada Sus morros se quedan viudas de volada Bueno, norín viejito, pa' cometer delitos Filiplén, calavera, lente, se le ve cinta de esto Y antes flacosos se ven al orden pa'l desorden En uno y siempre al borde A huevo viejo ¡Mafia! Ando como quiero, destapo botellas Tú ya andas con otro, ni modo Qué pena, creí sería la buena Me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben si hay mucho verbo, si hace lo que quieran Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza Régida Como siempre Por el que macoco les huela el pelo a la duera Son muy sexy, beliconas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Conocées, cámaras y acción Perdendo mi noble Le compré todas las prendas, chuli de chanel Polvo de piña, puras niñas bien, siempre listo pa' lo que hay que hacer Y al tirantaje me encuentro con el bueno de acá, el piso 7 en el HK Pura morrita, fresita de calidad Me pongo contento, siempre ando alerto, escucho corridos igual que mi apá El morrillo salió mafioso, y que sea lo que Dios quiera Y en la sierra con mi güerita a pasear, se puso los collares y nos van a cuidar Abajo del asiento traigo una K Pura cajetita, la que va a brincar Cueros azules llegan de Lea En el Lucerna agarre la presidencia Me pongo contento, siempre ando alerto, escucho corridos igual que mi apá El morrillo salió mafioso, y que sea lo que Dios quiera Y ponte los collares baby, pa' que nos cuide La nena de Argentina Ahora que está sola y está buena le gusta la fiesta Ahora si la invita ni lo piensa sabe la respuesta Lleva a la pasión que quiere olvidarse del cabrón que le hizo mal Dos, tres amiguitas siempre la han de acompañar Juran que es la misma pero ya nada es igual Se cansó de llorar Pásenle otro bote pa' que sane el corazón Saben que amanecerá si suena la canción Se vistió de prada pa' salir con su convoy Ella aprendió muy bien la lección No le falta patrocinador Pásenle otro bote pa' que sane el corazón Saben que amanecerá si suena la canción Se vistió de prada pa' salir con su convoy Ella aprendió muy bien la lección No le falta patrocinador Lleva a la pasión Que quiere olvidarse del cabrón que le hizo mal Dos, tres amiguitas siempre la han de acompañar Juran que cambiaron pero la tratan igual Se cansó de llorar Pásenle otro bote pa' que sane el corazón Saben que amanecerá si suena la canción Se vistió de prada pa' que sane el corazón Pásenle otro bote pa' que sane el corazón Saben que amanecerá si suena la canción Se vistió de prada pa' salir con su convoy Que ella aprendió muy bien la lección No le falta patrocinador Pásenle otro bote pa' que sane el corazón Aguado viejo Pura, fuerza, fuerza, rígida viejo Vagando en la depresión Quierendo olvidar tu cuerpo Yo ya no creo en el amor Se me quitó lo pendejo Me cayó un culo cabrón Y me olvidé de tus besos Que te cuide Dios Y yo no vuelvo ni de pedo Me cayó un culo cabrón Y me olvidé de tus besos Que te cuide Dios Y yo no vuelvo ni de pedo Ando en zona de confort Entre el humo, alcohol y sexo Disfrutó la perdición Contigo era prisionero No está guapo el amigo Pero sí he portado en verbo Y aunque no tenga un millón Arremanga buenos cueros A huevo viejo A huevo viejo Fuerza, rígida A trofeo Me voy Y ya no vuelvo contigo No amor Pero espero que extrañes mi calor Mientras yo me refundo en el alcohol Me cayó un culo cabrón Y me olvidé de tus besos Que te cuide Dios Y yo no vuelvo ni de pedo Me cayó un culo cabrón Y me olvidé de tus besos Que te cuide Dios Que te cuide Dios Y yo no vuelvo ni de pedo Ando en zona de confort Entre el humo, alcohol y sexo Disfrutó la perdición Contigo era prisionero Está guapo el amigo Pero sí he portado en verbo Y aunque no tenga un millón Arremanga buenos cueros Música 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 Get two tripping We sniping about business looked boy Make decision We turn them into million For sure We don't sleep Got meetings We eating The fuck? If I'm sitting, I'm shitting I'm them, yeah, look, boy We are not the same And that's the problem Yeah, I got connection with the narcos Had to scan the room like it's a barcode On the top floor, getting top though Hot like culiacan, you know I got those I ain't gotta reach cause Lil' boy ain't bout that shit 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 Mommy bounce that shit Mommy bounce that shit Mommy bounce that shit Mommy bounce that shit I don't plan on leaving out the top My bitches probably pullin' on the hot Them amigos hold them cookies in they socks If you get caught, there ain't no snitchin' on the block And all that talkin' they be doin' in one ear and not the other If you want sleepin' on the floor with me, then you is not my brother Have them homies in the cup with me, what's trappin' out the hundred Get to rushin' me, they might just let it burn like I was usherin' I always outside with it, my was gon' ride with it My feel gon' slide with it Put, 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 put Always on side with it, my was gon' ride with it My feel gon' slide with it Put, 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 put And sellin' out these shows, I don't need rock I'm gon' trap Pointers on my neck, they worth a lot Plugged in with that hente, they on lock Fuck your baby mama, she'll die She'll die All these chum be tryin', but you know them boy my children Been done the career so you know I had to switch it These fools ain't no miller so they fallin' off the business Startin' my own label so you know that I don't need ya Lil' boy ain't bout that shit 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 Mommy bounce that shit Mommy bounce that shit Mommy bounce that shit Mommy bounce that shit Always outside with it, my bitch gon' ride with it, my feet gon' slide with it Always outside with it, my bitch gon' ride with it, my feet gon' slide with it Fuerte, sa, regia Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka, ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa, la corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros, pelico peligroso, tu culo redondo Atropeado Fue, sa, regia Come on, marshmallow Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas, se arma la loquera, Harley, con listas pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros, pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros, pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, me pongo bien loco, me pongo bien loco, me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Ja, 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 ja Copa Marshmello, tamo hasta la orden, viejo Baby, nunca pasará de moda Comerte en el carro, brinca, brinca, bebé sota Soy tu favorito, se va abajo, mojadota A mí lo que quieres es comerte a mi vergota Y le hice el track attack Quiere y me pide más La culi encima de la consola Y le hice el track attack Mi cadena suena canta Ese culito animal Freaky tona, freaky, freaky tona Mami, tú eres nasty, deja de serte la loca Freaky tona, freaky, freaky tona Me canta de perro después que acabe en tu boca Mi famana, quiere y quiere y quiere más Que mi verga le da paz Soy su religión porque se hinta sola Se mata sola Se pone sola, sola, sola Ella es una mentirosa Dice que soltera es más feliz pero la diosa Trepero en la cama loca Me agarro la espalda y con mi pierna se la robosa Ella es una mentirosa Dice te quiero chica super poderosa Con los lindos deliciosa Báilame hasta abajo, chula, quita tu ropa Me encantan las bandidas, pero yo también soy bandido Salió con su corda y con la puta y falda Freaky tona, freaky, freaky tona Mami, tú eres nasty, deja de hacerte la loca Freaky tona, freaky, freaky tona Te encanta de perro y después que acabe en tu boca Ni fama, quiere y quiere y quiere más Que mi verga le da paz Soy su religión porque se hinta sola Solo se pone sola, solo se mata sola, se pone sola Se mata sola, se pone sola, se pone sola sola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un polvito lindo pa' andar bien al tiro Blacos en mi troca, retumban corridos Mami, soy bandido, te gusta mi estilo Te compré un Cartier con droga que he vendido Un droga que he vendido Oh, 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 oh Un polvito lindo pa' andar bien al drástico, te gusta mi estilo de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez ando en Vallarta y de playera Billy Play Esa de las calaveras con brillante se ve bien Pa' chanclarlos, Alexander, McQueen, reinazo y su rey Tropes, tragos, caica y lana y wiri para amanecer Pate con role, diamante, me encanta el del mar Ladonte o Malay, y hay que celebrar en Cali, en la Cali Hulgantes negocios en grande, que soy pues se sabe Deme al Instagram, carnal Nací pa' ser una verga, pues pa' menos no me crié Y me cuida desde el cielo mi compadre que se fue Como apesta a marihuana y sé que se sabe por qué Donmer, focura, hierba, fresa, diga cuál va a querer Pate con role, diamante, me encanta el del mar Ladonte o Malay, y hay que celebrar en Cali, en la Cali Hulgantes negocios en grande, quien soy pues se sabe Deme al Instagram, carnal Yo, rest in peace, A1 Let's get this money, man Donmer, focura, shit Hey, hey, hey Cue, sa, rey Yo, yo, yo Que vergas me miras, que vergas me miras, que vergas me miras Gastando billetes sin escatimar Me gustan esas luces, las que te acompañan a comprar champagne Puras morritas chokis, como dice el viejo que en la H está Yo también soy bandido y que me cale quien lo quiera comprobar Me gusta 180, que parezca un loco a la velocidad Me gustan las morritas, esas de la prepa, pura calidad Y aunque me mira el morro, traigo un aparato para tracatear Y si me les enfiesto, ni el mismito papa me puede parar Todos traen suela roja, ya cambió la cosa, yo puro McQueen Puras morritas fresas, que ni tienen fotos, ya saben aquí Si quieren de la buena, marquen la zapito a pura calidad Y si me empiecen grande, agarro camino para Culiacán A huevo viejo Copa Daré, andamos a la orden viejo Fuerza Regio Otro pedo compa Jesús A las morritas chulas les entrego todo menos el amor Les gusta lo que tengo en mi bolsa izquierda de mi pantalón Pura paquita gruesa que me gane ayer, puro metiendo gol La subo pa' la sierra que empieza la fiesta y ando belicol Aquí no existe el miedo, miedo a la pobreza y vergüenza a robar Aquí andamos chambeando, puro terrorista, puro kamikaze Me encantan los corridos, pura del chachito me pongo a fumar Y hay de vez en cuando con unas del Fercho morritas bailar Que vergas me miraban gastando billetes sin escatimar Me gustan esas luces las que te acompañan al comprar champán Pura morrita chuki como dice el viejo que en la H está Yo también soy bandido y que me chale quien lo quiera comprobar Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con poca gente sin más enneber El pedo yo los de mover Y pa' chambear Reglas otro no voy a aceptar Los trato siempre con seriedad Pa' que guachen, ay no más Hago lo mío, es mi suerte Turo Ranks Fuerza Regia Y se jala con la plebada El Diego quemando llanta Jala en corto unas gorritas Y el vato si se destrampa 4-1-3-la-la Siempre la con la perreada Se pone el color azul Es la bandera más rifada Vamos bien Contan los billetes, son las 100 Con poca gente si me han de ver El pedo yo no sé mover Y pa' chambear Reglas de otros no voy a aceptar Los trato siempre con seriedad Pa' que guachen, ay no más Pa' que guache muy bien No hayblas de te La que dijo que me amaba, la con otro vato Y hoy pa' olvidar sus mentiras, déjale palantro Prendo el carro, voy fumando y el volumen alto Parece que soy malandro, pues voy chicoteado Pura morrita, buena calidad Se ven las luces tronando champán Ando con los buenos de la ciudad Y ando bien picado, no quiero parar Pa' la loquita, muy buen material Polvito rosa, cae de culiacal Doble lavado para el personal Y ya solo en el Insta me podrás mirar Fue, sa, regia del rey Oh, tropeo Carnal, háblale al mesero y mándale un ostras Pues desde que llegue no dejamos de mirarnos De algún lado la conozco, no recuerdo cuándo Cuerpa, su carita de ángel y ese pelo largo Y esta noche me la voy a llevar Me cero, llevo a la otra de champán Y es más de una vez, tráimela pa' acá Pues yo sé muy bien que ella sí se va a acordar Carnal, aquí me paso a respirar Pues ya le está marcando su mamá Desde hace rato dijo iba a llegar Mañana nos juntamos para platicar Empresa SM Streamout Records Mafia de la calle Fue, sa, re, gira Yo Lo, 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 lo,. Lo. No Música Baby, bien sabes que así me gustan a mí Te ves tan chula, no te voy a mentir Ven, dame un beso que tú eres pa' mí Fresa, la niña sabe que está buena La trato con delicadeza Conmigo nadie quiere competir Ella se mira como niña buena Pero esa curva, esa cadera Perreando como no vas a lucir Billete gastando, San Judas colgando Y con olor a Cristian Dios Mis joyas brillando, morrita bailando Y nunca me dicen que no Arriba la deliqueada Y pura empresa de CM Fuerza Reina Reina conmigo tú te bellaqueas Tomándose van los problemas Que solo vas a querer repetir Vete y olvida lo que te digan de mí Sube al Mercedes que ese es para ti Yo soy el que se merece tu kit Vamos deliqueando, motita fumando Le doy lo que ella quiera hoy Corrido sonando Las pacas tronando Y bien pajado el super Que solo vas a querer Mesero traiga champán Que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo Logra apantallar Las morras de calidad Con una cinturita Le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa Quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre beliqueando Otro fe Como siempre viejo Fue Sa Réquida Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Una bachila en el puerto El muchacho alegre Me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso Ni me tiemble el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre beliqueando A huevo viejo Fui, soy, seguiré Run, baby, that's all Ja, ja Oh, oh Just a lo man Des 터ver Bizarro No 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 S Si NO 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 De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Súper dorada, cachá de San Judas Las morras fresas me ponen débil Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Venayando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.L. Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo feria con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fuego, sal, requiere Otro pedo, como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de orquí Y esta princesa pide que le dé un kiss sin corredor Son los anillos para un imprevisto Quiero que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa Ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.L. Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo feria con si nadie va ni viene Arriba de la mafia viejo Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Ahí te va cabrona Voy a cantarles una canción De las que llegan hasta el alma Ahí te va desgraciada Con la banda Tropedo Me voy a poner una buena borrachera De esas destructivas De esas destructivas Porque tu recuerdo lo quiero borrar De peden pena Siempre se la pasa Y por la virgen de rodillas 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 Ni aunque me paga Ni aunque me pague Que pase la desgraciada Que no le importó pinzar un corazón sincero Por andar de piruja Por andar de piruja Perdió un amor verdadero Y por la virgen de rodillas Por la virgen de rodillas Que pase la desgraciada Que no le importó pisar un corazón sincero Por andar de piruja perdió un amor verdadero Que pasé la desgraciada Por dañarme aunque sabía cuánto la quiero Pero por más que me ruegue me prefiero yo primero Saldré de peda y con unas morritas duenas Yo la olvido luego, luego ¡A huevo de gracia! Que pasé la desgraciada pa' que le den unos tablazos Ay, baby, I miss you A ver cuando te vuelva a ver, mija Te extraño Fue, besa, arde Manuel Turizón Una cerveza puede ayudar a que salgas de mi cabeza No te gustaba el dinero y fue la simpleza De tus ojitos hormilones al mirar Como te extraño Agarrarte la piernita y ir manejando En el camino nos estábamos besando Siempre algo mágico tenía que pasar Y ahora mi rutina completamente cambió Ya no me divierten los amigos y el alcohol Estoy manejando y la neta ya no sé pa' dónde voy Ahora me declaro que soy un antisocial Siempre había ganado y contigo me fue muy mal Y ya no quiero ser el hombre de antes La verdad es que en realidad ¿Por qué sería fatal? Ahora estoy solo pero con tu recuerdo yo me casé Canciones tristes todas me las sé Coronas sin ti como que fracasé Ahora despierto todas las mañanas Queriendo tomarme tus ojos café Duele pero tengo fe Te necesito a ti, no necesito un médico Mis pedazos a te las dedico Lo mejor que yo he tenido No lo compro mi tarjeta de crédito Ayer soñé que volvías Qué bonita te veías Qué bonita te veías Te abracé mientras callabas Te besé mientras reías Tengo en mi cama Una morrita que ni sé cómo se llama Se me hace injusto que ella sea la que la paga Que de tu cuerpo yo no me pueda olvidar ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no regresas a mil brazos corriendo? ¿Dónde quedó lo que dijimos hace tiempo? Planes de casa, niños y un perro compra Y ahora mi rutina completamente cambió Ya no me divierten los amigos ni el alcohol Estoy manejando y la plena que no sepa dónde voy Y ahora me declaro que soy un antisocial Siempre había ganado y contigo me fue muy mal Ya no quiero ser el hombre de antes La verdad está en realidad ¿Por qué sería fatal? Baby girl Come back Cuando el turismo Te cueme Ni un mensaje Ni una llamada Aquí te hice esto Porque la escuchas Sé Phil Tengo todo Entonces flavours 한데 Ya no eres Pues Gracias por ver el video.